¡Duro! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Let me go! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Besos! 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 Otra, 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 otra ¡Térrimulio, técnico! Una vez más, vamos a darle un aplauso a estos seis estetas de la lucha libre. Máscara, y vida y único, y la fue Jora de Unión. ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro!